Pasa a ver donde yo y yo Te vuelve como la loca Mirando tu veloj Guitarito, como suena tu veloj Guitarito, la manilla verde ¡Aplausos! 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 ¡Fina, fina! ¡Fina, fina! Tengo Tengo lo que tú no tienes Tengo lo que tú Lo que tú no tienes ¡Ale! Tengo Lo que tú no tienes Chuflé lo que va a la hora Chuflé yo conmigo Yo lo que va a la hora Chuflé yo conmigo Y yo lo que voy a salir ¡Ala! ah para tratar pero i i i i Es portugués, el tono. Estos tonos son portugués. Gracias. Gracias, Dori. Gracias. 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 Gracias.